Baby, tú eres todo lo que soñé Como tú lo venías Tus ojos acá cualquiera Baby, tú eres todo lo que soñé Como tú lo venías Tus ojos acá cualquiera Ayuda muy dura, dura, dura Tú estás muy chula, chula, chula Parece que tiene aceite en la cintura Ayuda muy dura, dura, dura Tú estás muy chula, chula, chula Parece que tiene aceite en la cintura Dale ahí, ahí, dale ahí, dale así, así Dale así, dale ahí, ahí, dale